Así es, muchas gracias, Evangelina Barquero en los estudios principales. Darío García, el ministro de Copeco, se encuentra en San Pedro Sula y ahora van a salir con todo el equipo a visitar las zonas afectadas de la zona norte del país. Un gusto saludarle para Noticieros hoy mismo. Gracias, un gusto saludarlos, también saludos hasta el auditorio. En efecto, hoy nos encontramos ya haciendo inspecciones de campo. Sabemos que el frente frío ha afectado enormemente la costa norte. Cuando hablamos de afectaciones son unas inundaciones aisladas que se han encontrado. También tenemos personas en albergue. Tenemos algunos deslizamientos que todos se han ido tratando enormemente desde el primer día. Vamos a revisar poteríos también, donde ahorita que el Chamelecón, por ejemplo, está bajando su caudal y el Ulúa, que dentro de los parámetros se ha mantenido, estamos también aprovechando hacer algunos dragados de río, para que si las lluvias continúan ya no podamos tener tanta afectación en esas zonas. Vamos a llevar ayuda humanitaria a todos los albergues donde se están llevando. Hay que explicarle a la población que ahorita se están dando dos tipos de ayuda. La gente in situ que está en los albergues, la ayuda es alimentación, descanso. Estamos también trabajando en cooperación con las instituciones del SINAGER. Por ejemplo, vamos a llevar ayuda psicosocial para la persona que en este momento lo requiere. Ya tenemos aquí varias autoridades del Estado. Nos encontramos, por ejemplo, con Lucy Salgado del Instituto de la Propiedad. Tenemos a Rafa Aragona del IHTT. También se va a sumar a Octavio Pineda del FIS, donde entre todos vamos a hacer un plan de la intervención que se tiene que hacer. Va a haber revisión vía terrestre, vía aérea. Vamos a hablar con Bombeo y la Cruz Roja también para ver aquellos rescates que se puedan realizar de forma acuática. Es decir, ya todo el Sistema Nacional de Decisión de Riesgo, por mandato de la Presidenta, está lista para dar la atención a toda esta zona. Ministro, ¿cuál es la situación de la zona norte del país? ¿Afectados y la respuesta que se ha brindado hasta el momento? Bueno, recordemos que la masa de aire frío se ha establecido sobre prácticamente el departamento de Cortés, golpeando puntualmente a Omoa. El manejo de albergues, por ejemplo, ya se tiene el número de personas damnificadas. Estamos hablando ya de más de 100 familias damnificadas que se encuentran en distintos albergues. Recordemos que hay albergues solidarios. O sea, hay unas personas que van donde sus familias, van donde sus familiares, sus amigos, no necesariamente van a otros lugares. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en San Pedro Sula, desde el día de ayer, COPECO y el CODEN activó el albergue en el Estadio Olímpico. Eso es una gran ventaja que tenemos acá. Aquí estamos albergando, si alguna ciudad aledaña, como Choloma, por ejemplo, poteríos llegan a necesitar y se desborda la capacidad del albergue, nosotros la podríamos instalar acá. A partir de las horas de la noche, de la tarde y noche, van a ver ustedes ya más instituciones ingresando para aportar esa ayuda que se requiera a esta zona norte. En Omoa, Cortés, ¿manejan datos de cuáles son las zonas afectadas y cuántos hay damnificados? Bueno, ahí se está hablando de 80 familias todavía. Ya la zona de Cuyumel, que se había perdido el tránsito, ya se rehabilitó. Estamos siempre monitoreando porque, miren, por la cantidad de milímetros que han caído sobre la parte alta de Omoa, los deslizamientos se pueden dar. Hay bastante saturación de agua en los suelos, por lo tanto, el llamado a la población es que atienda las evacuaciones preventivas y forzosas que en algún momento tenemos que hacer. Recordemos que nos mantenemos en alerta roja para los ocho departamentos. En el transcurso de la tarde, haremos una nueva revisión sobre los alertamientos, ya que en este momento el sistema de baja presión se encuentra en el territorio hondureño y está interactuando, aunque se está debilitando, está interactuando con el sistema de masa de aire fría. Por lo tanto, el monitoreo se continúa y ya en la tarde estaremos estableciendo un nuevo alertamiento de ser necesario. Muchísimas gracias. Darío García, ministro de Copeco. Evangelina, retorno a estudio si no hay consultas en torno a ello. Ahorita el equipo de Copeco estará visitando zonas como la Flor de Cuba y zonas afectadas en el municipio de la Lima Corte. Retorno con ustedes si no hay consultas.